Sí, buenas. Aquí está Nicole Romero en su primer episodio de este podcast que se llama Sí, buenas, porque así saludo yo a todo el mundo. Oigan, con este podcast lo que yo quiero es traer diferentes personas del común, amigas, amigos, gente que vaya conociendo en el camino, conversar con ellos porque muchas veces, la mayoría de veces, vemos personas en la calle, pensamos que son felices, que no tienen problemas y hay muchas historias detrás de las personas. ¿Qué me llevó a hacer este podcast? Que ahora con las redes sociales estamos como viendo el mundo ideal de todas las personas y cuando vemos ese mundo ideal entonces creemos que están mostrando lo que no son, pero cuando vemos la parte sensible de las personas en redes sociales entonces creemos que se están victimizando. Entonces me parece súper importante que conozcamos las historias que hay detrás de las personas. Hoy vengo yo a contarles un poquito de mí porque puede que muchas personas no conozcan mucho de mí. Yo empecé en las redes sociales hace muy poquito, empecé digamos que un poquito en contra de mi voluntad, pero lo estoy disfrutando y pues es bacano como mostrarles cómo llegué allá, quién soy, qué ha pasado con mi vida, qué he vivido, porque puede que a varias personas pueda inspirarles pues mi historia que no es una historia trágica, aunque para mí ha tenido momentos difíciles y creo que puede inspirar a muchas personas de pronto a llevar situaciones que están viviendo en la vida en este momento. Entonces como les decía, yo soy Nicole, nací aquí en Medellín, aunque la mayor parte de mi vida la pasé por fuera de Colombia por situaciones de mi familia, especialmente pues mi papá siempre nos mantuvo a mis hermanos como moviéndonos de un lado para otro y aunque eso fue muy enriquecedor digamos para mí como persona, creo que me pudo haber afectado en temas de estabilidad emocional. Pero bueno, yo creo que a veces los papás cometen errores pensando que están haciendo lo mejor para los hijos y finalmente pues terminan como haciéndonos un poquito de daño, pero ha sido un proceso como de perdonar y creo que voy bien en él. Cuando estaba chiquitica viví en Ecuador con mi papá. Mis papás se separaron cuando yo tenía tres añitos, o sea demasiado chiquita y digamos que mi papá muy irresponsablemente nos separó de mi mamá. A mi mamá pues yo creo que es algo que todavía le pega muy fuerte como no haber estado con sus hijos en esa etapa de cuando estábamos chiquiticos y pues evidentemente en nosotros se ve reflejado en algunas situaciones de la vida, pero con los años hemos ido entendiendo y hemos ido sanando un poquito de eso. Hubo una época que sí, mi papá nos mandó a Estados Unidos a vivir con mi mamá, mis hermanos estudiaron en academias militares, yo estudié como dos añitos en Estados Unidos. Fue una experiencia brutal como saber qué era vivir con mi mamá porque muchos años, digamos que eso fue a los siete años y de los siete años para atrás yo siempre había estado con mi papá, aunque mi mamá siempre estaba muy presente, ya iba todas las mañanas a arreglarnos para el colegio. En fin, hacía lo que podía, digamos en la situación que la puso mi papá. Vivimos en Estados Unidos, allá aprendí inglés, pues yo amaba vivir con mi mamá y volvimos porque mi papá se casó con otra mujer y luego de ese matrimonio mi papá decidió que nos íbamos a vivir a España. En España estuve viviendo aproximadamente ocho años, o sea, estuve como de los nueve años a los diecisiete, toda mi adolescencia, yo hablaba como españoleta y digamos que fue una experiencia rara, rara porque cuando llegamos nosotros estudiamos en el mejor colegio de la ciudad, pero luego mi papá tuvo problemas de dinero y yo pasé literalmente de estudiar en el mejor colegio de la ciudad a el colegio público del barrio más, pues, más vulnerable de la ciudad. Y digo que eso afectó mi estabilidad porque, pues, esos cambios tan bruscos en una persona tan joven creo que son difíciles como de asimilar, pero igualmente creo que me ayudó demasiado a ser una persona tan sociable, como a tener amistades de todo tipo sin importar como estrato social. Entonces eso me gustó mucho porque mi círculo social en España era enorme y yo digo que me quedé con eso, como que ya yo a cada lugar que llego tengo círculos sociales amplios, tengo muchos amigos, soy una persona muy amiguera, entonces yo me quedo con lo bueno, aunque fue difícil me quedo con lo bueno. Amé, amé vivir en España y digamos que el regreso a Colombia fue difícil porque me separé de estas personas con las que llevaba viviendo mi vida ocho años y lo más importante es que me dio muy duro porque el motivo del regreso fue una enfermedad de mi papá, mi papá estuvo como perdiendo la memoria, estaba muy susceptible emocionalmente, lloraba, ya no podía como mantener las finanzas de la casa, entonces mi hermano era el que se encargaba, bueno, pasaron muchas cosas y entre esas cosas nos quebramos y finalmente después de ir donde muchos médicos, en Ecuador, mi papá era ecuatoriano, un tío mío, hermano de él, le dijo como vente para acá, quiero que te vean mis médicos y allá descubrimos que mi papá tenía un tumor cerebral. Aquí empieza la historia bonita porque yo ya la veo bonita. Cuando descubrimos que mi papá tenía un tumor cerebral, mi mamá, después de haber sufrido tanto por la separación forzada de sus hijos por mi papá, dijo, yo quiero pasar los últimos años de la vida de Diego con él. Mi mamá ya llevaba casada muchos años y el esposo de mi mamá, que lo amo, que yo digo que él en este momento es mi papá porque desde los cuatro años está en mi vida, acepto esto y mi papá se vino a Medellín desde Ecuador a vivir con ellos. Mi papá se volvió un niño, un niño chiquitico, yo tengo un hermano medio y era como el mejor amigo de mi hermano medio. La cosa fue que a mi papá le iban a hacer una biopsia para saber si el tumor era benigno o maligno. Le fue súper bien en la cirugía, pero a la media hora de salir del quirófano sufrió un derrame cerebral. Este derrame pues obviamente lo dejó en la UCI, yo en ese momento estaba en España con mis dos hermanos mayores y a mí no me contaron nada, solo me dijeron vamos para Medellín a visitar al papá y cuando yo llegué a Medellín, o sea yo me despedí de mi papá lúcido, lo abracé como si lo fuera a volver a ver normal y cuando yo llegué a Medellín no llegamos a la casa sino que llegamos al centro, al Instituto Neurológico y subimos a la UCI y yo me acuerdo que eran como seis cubículos en la UCI, así como en Lunita y yo llegué al último cubículo y yo no vi a mi papá, pero lo que había pasado era que mi papá estaba irreconocible estaba entubadísimo, lleno de, bueno no, o sea no lo reconocí y ya ahí empezó un proceso difícil y en el que yo muy responsablemente me, como que me resguardé en la rumba, en el trago pues como huyendo de esa situación lo viví súper irresponsablemente entonces para mí era como, si voy a ir a visitar a mi papá y ya después me voy para la finca de mi amiga me voy a rumbear, me voy a beber y yo me iba cuatro días y volvía y estaba con mi papá y la universidad no me importaba, o sea lo tomé súper irresponsablemente pero yo ahora lo veo como que yo le huía a ese problema porque me costaba mucho ver a esa persona como que era mi todo porque mi papá era todo para mí en ese estado, o sea él era una persona súper deportiva súper activa, súper amable y verlo como postrado en una cama para mí era como, no podía tolerarlo entonces bueno mi papá estuvo en esa condición un año y medio y al año y medio empezó a desmejorar, a desmejorar, lo hospitalizaron me pareció una coincidencia muy loca porque lo hospitalizaron en el hospital en el que yo nací y nunca había estado hospitalizado ahí, siempre había estado hospitalizado en otros lugares y como a la semana de estar hospitalizado, yo me acuerdo que yo tenía un noviecito en esa época entonces yo vivía con él para arriba, para abajo, rumbeando y yo estaba en el centro con él y me llamó mi mamá y me dijo ven que el papá está maluquito yo llegué al hospital y en ese momento iban saliendo mi mamá y mis dos hermanos mayores a almorzar yo les dije como que tráiganme algo, yo me quedo con mi papá entré donde mi papá y en ese momento llegó otro hermano medio yo tengo tres hermanos medios y somos tres hermanos de papá y mamá y entró este hermano medio que mi papá siempre decía que él y yo éramos la luz de sus ojos que de hecho, acá tengo un tatuaje que dice luz de mis ojos y entró y nos abrazamos como los dos ahí al ladito de mi papá y entró en ese momento la doctora y nos dijo como el papá cree en Dios, nosotros sí entonces nos empezó a decir como, pues como resen, háblenle al papá díganle que ustedes lo quieren mucho bueno, entonces ahí pues entre lágrimas pues yo hice todo lo que pude y de un momento a otro yo sentí que, o sea, era un silencio de esos como ensordecedores y de un momento a otro como que en ese silencio hubo más silencio y era que en ese momento la doctora como que cerró el oxígeno entonces yo me volteé y yo le dije ¿qué pasó? y me dijo el papá ya se fue y justo en ese instante entraron mi mamá y mis otros dos hermanos mi hermano mayor, todos los hijos amábamos a mi papá pero digamos que mi hermano mayor no vivió tanto tiempo como vivimos mi otro hermano mayor y yo con mi papá entonces en ese tiempo que mi papá estuvo enfermo fue el que más presente estuvo y como el que sintió esa responsabilidad con mi papá y el hecho de entrar y vernos llorando y no saber qué estaba pasando como que ¿qué pasó? ¿qué pasó? y ya le dijimos como que ya el papá se fue fue muy duro yo en ese momento estaba tranquila pero para mí fue muy duro ver a mi hermano así horrible y bueno, no, ya estuvimos ahí, obviamente pues todos muy tristes pero yo no sé, yo siento que uno también descansa porque era muy difícil ver a una persona tan vital sometida súper en contra de su voluntad no saber si me entendía si me escuchaba entonces creo que para nosotros también fue como ya está descansando ya no está viviendo esa cárcel pues en su propio cuerpo y ahí empieza como una vida mucho más irresponsable de mi parte y rebelde como que cuando mi papá murió yo sentí que ya, que yo podía hacer lo que quisiera porque mi papá de alguna manera era mi figura autoritaria entonces yo ahí ya dije no, pues no voy a clase voy a rumbear hasta la hora que me dé la gana yo cero que veía a mi mamá como una autoridad yo la veía como como que pues sí, mi mamá pero yo por qué le tengo que hacer caso a ella y a mi hermano menos entonces empecé a salir, a rumbear, a tomar o sea, yo hoy podría decir que yo era alcohólica en ese momento nunca lo traté, nunca nada pero pues yo tomaba de miércoles a domingo todas las semanas me quedaba hasta el amanecer empezaba a tomar temprano no iba a la universidad no me importaba la universidad no me importaban como los esfuerzos que estaba haciendo mi hermano porque fue mi hermano el que me pagó la universidad consiguiendose la plata prestada bueno, mil sacrificios que seguramente hizo que yo nunca me di cuenta y también fue muy duro porque en ese punto me tocó irme a vivir con mi mamá y yo pues de toda mi vida había vivido dos años de mi vida con mi mamá entonces fue un choque entre las dos muy teso ella de ver a su hija que se soñaba así una princesita con aretas porque yo ya uso aretas yo antes era un gamín entonces ella llegaba y me compraba areticas y yo pero vos para qué me compras eso si sabes que yo no me pongo aretas y yo con más gusto no me ponía aretas entonces fue era como ella queriendo formar a los 18 años a la niña que siempre se soñó y la niña que siempre se soñó como no queriendo dar gusto en nada y ser una rebelde sin causa entonces yo vivía vivíamos en el mismo edificio mi mamá en un piso y mi hermano mayor en otro porque nosotros habíamos comprado un apartamento para mi papá en ese proceso entonces yo era así peleaba con mi mamá me iba a vivir con mi hermano peleaba con mi hermano me iba a vivir con mi mamá tan 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 nadie me soportaba un día era como semestre ya nuevo y tenía que registrar materias para la universidad yo estudiaba en ese momento en la UPB comunicación social me fui para donde una amiga a escoger horario juntas cuando tan me metí usted no puede registrar materias en fin me habían echado de la universidad básicamente porque en la UPB uno tiene que asistir o si no por cada falta que va sumando ya llega un punto donde se cancelan la materia y esa materia yo ya la había cancelado durante tres semestres seguidos me tocó llegar a la casa a contarles que me habían echado de la universidad y mi hermano me dijo yo no sé qué va a hacer pero ni creas que te vas a salir de estudiar salí para otra universidad para EAFIT me recibieron súper rápido súper fácil y entré a EAFIT y me tocó básicamente empezar otra vez la universidad o sea yo ya iba en quinto semestre y digamos que empecé como en segundo yo me demoré diez años en terminar la universidad eso es demasiado tiempo demasiado tiempo no me arrepiento porque pues lo viví bien y yo creo que era algo que tenía que pasar para para ser quien soy hoy y no sé para construir esta vida que tengo en este momento y ya finalmente me gradué en todos pues como en toda la universidad tuve relaciones sentimentales en las que yo era una persona extremadamente dependiente de mis novios demasiado como como que veía la figura paterna y y yo o sea yo de solo imaginarme el abandono por parte de mi pareja era como no o sea no puedo tolerar una pérdida más entonces entonces siempre me resultó como muy difícil desvincularme de las parejas y y sufría demasiado sufría demasiado y finalmente en todo este proceso pues de 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 novios mi última y reciente pareja llegó hace siete años y obviamente yo en ese momento seguía siendo una persona muy insegura muy posesiva muy no sé insegura o sea esa es la palabra era una persona que que le daba miedo perder a a otra persona más en su vida que finalmente estaba muy sola porque en un momento mi mamá se fue a vivir a Estados Unidos entonces yo quedé con mis hermanos y y yo me sentía muy sola y de pronto ver como esta este apoyo en mi pareja en la familia de mi pareja era era muy teso como el solo hecho de imaginarme perder eso y esa compañía entonces cuando llega esta pareja que tengo actualmente eh aprendí demasiado o sea empecé a aprender mucho pero digamos que a la fuerza yo tuve muchos trabajos en mi vida pues estuve trabajando con André en mandalas hice mi práctica estuve trabajando en una empresa textil trabajé en un colegio como en admisiones y registro así super y finalmente llega un trabajo a mi vida que fue un trabajo que me sacudió y me dio un vuelco demasiado positivo a mi vida y fue como el momento en el que yo dije sé sé que es ser consciente porque yo yo sentía que antes de ese trabajo toda mi vida había estado en modo avión viendo a ver qué pasaba con mi vida viendo para dónde me llevaban para dónde me movían qué pasaba qué quería la gente de mí ni siquiera qué quería yo hacer con mi vida entonces este trabajo con que fue con José con J Balvin fue muy loco porque a mí me contaron que José estaba necesitando a alguien como personal manager pues para asistirlo y yo le escribí yo a José lo conocía hacía años pero hacía mucho no hablábamos yo le escribí como ay me enteré que estás buscando a alguien me interesa demasiado y José siempre me hizo mucho bullying entonces cuál vos no sos capaz con este trabajo no sé qué y yo bueno intentemos la cosa fue que de un día para otro literal me escribieron como empaca porque te vienes para Italia mañana yo qué tenía novio yo tenía mi apartamento yo tenía mis mascotas yo tenía mis sobrinos estaban a nada de nacer entonces mi novio fue el primero en decirme no no puedes decirle que no a esta oportunidad pues de verdad no te lo perdonaría nunca si decís que no y en ese en ese problema mío de apego a las parejas yo decía es que yo por lo único que me quedaría es por él pues yo no puedo perderlo a él o sea no puedo no podemos terminar pero yo dije no me tengo que ir es que en ese momento no tengo un plan B en ese momento no tengo trabajo en ese momento no tengo como vivir y me fui me fui y y ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida porque ahí cambié o sea estar rodeada de personas como José y como el equipo de trabajo de José tan soñadoras con una mente tan abierta que han visto han viajado el mundo y han tenido un proceso tan teso porque es cero fácil me abrió la mente a mí y en el tema de la pareja de ser insegura controladora llegó un punto que yo dije o me relajo y entiendo que que las cosas no están yo no puedo controlar las cosas o si no pues esto se va a acabar y yo no quiero eso yo no sé en qué momento fue pero cambié o sea me volví más consciente obviamente con José aprendí a meditar empecé a hacer ejercicio pues pucha eso me cambió demasiado la vida también él es una persona muy disciplinada entonces eso era lo que yo sentía que le faltaba a mi vida disciplina yo jamás en mi vida tuve disciplina ni para ni para ser hermana ni para ser hija ni para ser estudiante ni para nada entonces el hecho de tener como esa disciplina al lado y esa persona como que lo inspiraba a uno tanto empezó a volverme cada vez más consciente era duro también obviamente porque había había viajes que eran de tres meses una gira sin ver a mi familia estar lejos del nacimiento en el nacimiento de mis sobrinos tanto tiempo separada de mi pareja obviamente nos desconectaba muchísimo así habláramos todos los días entonces era como unas por otras como que listo estoy haciendo este sacrificio de irme a mi casa alejarme de todo estar con esta familia porque finalmente ellos terminaron siendo mi familia pero estoy corriendo el riesgo de perder muchas cosas en mi casa donde dejé todo y lo asumí lo asumí y yo me acuerdo que cuando estaba trabajando con José tenía el perfil de Instagram cerrado me seguían como 500 personas y un día viajando él posteó un video como de una broma que me hizo y me empezaron a llegar solicitudes y solicitudes y yo no me vuelvas a etiquetar en nada por favor yo no quiero que la gente me siga deja de ser boba el día de mañana dejas de trabajar conmigo y vas a tener una comunidad y yo no, 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 no o sea me daba ansiedad el solo hecho de pensar en abrir mis redes sociales hace él ese puede ser tu futuro no sé qué no sé qué vean yo abrí la cuenta y solté el celular o sea del pánico que tenía me quedé dormida y al otro día yo ya tenía como 35 mil seguidores una cosa no, no, no súper abrumadora súper abrumadora pero pero que hoy en día es lo que me está dando de comer literalmente entonces a veces uno como que uno le teme demasiado a correr riesgos y esos últimos años estos digamos cuatro últimos años de mi vida han sido un constante desacomodarme a ver qué pasa porque ni siquiera es una certeza qué va a pasar entonces como que anímense demasiado a correr riesgos así no sepan qué va a pasar se los juro que pase lo que pase son cosas que tienen que pasar yo sufrí mucho mucho trabajando con José también sufrí mucho me daba muy duro estar lejos me daba de pronto muy duro ver a José mal porque había momentos en los que él estaba mal y yo tenía que estar ahí con él y me daba muy duro porque es una persona que amo demasiado me daba duro ver a mis sobrinos crecer y yo no estar ahí con ellos pero hoy en día yo digo ¿qué sería de mí donde yo no hubiera corrido el riesgo de irme de alejarme de mi familia de mi novio de algo tan tan superficial como abrir mi Instagram o sea el hecho de abrir mi Instagram hoy en día me está ayudando a hacer conocer a dar a conocer mi emprendimiento que es mi marca de ropa entonces anímense demasiado a a correr esos riesgos y yo sé que de pronto la gente puede ver lo mío como un golpe de suerte sí puede que sí lo sea pero donde yo no hubiera abierto mi Instagram ¿qué? pues o sea háganle sin miedo sin miedo porque cuando uno sueña eventualmente todo se va a materializar sí o sí yo hasta hace un año no sabía qué hacer con mi vida yo dejé de trabajar con José y yo yo decía ¿de qué me sirvió rodearme de gente soñadora si no sé qué hacer con mi vida y pasé por una depresión y ansiedad y medicada yo soy medicada pero son ayudas extras para esos momentos difíciles donde uno de pronto no sabe cómo afrontar la vida y esas ayudas extras me llevaron a como a saber entender qué era lo que yo soñaba y toda esta locura que yo había vivido en mi vida a qué me iba a llevar y yo qué quería hacer con mi vida y entonces ahora que ya no tengo a José que sí fue un pilar muy importante para mí qué voy a hacer y ahí yo empecé a devolverme y yo qué me apasiona a mí qué he aprendido yo siempre amé la ropa toda mi vida amé la ropa y por motivos de la vida no siempre pude tenerla mis amigas me prestaban la ropa sí yo no tenía ropa yo dejé toda mi ropa en España yo llegué acá y mis amigas me prestaban todo yo no tenía un peso para comprar ropa entonces en esas necesidades que he tenido en la vida he empezado a construir mi sueño listo amo la ropa puedo tenerla ahora voy a crear una marca de ropa amo la ropa no había tenido ropa ahora que tengo voy a darle una segunda oportunidad a mi ropa y se la voy a vender a la gente que quiera tenerla muchísimo más barata de lo que la compré yo y así he ido yo construyendo mi emprendimiento entonces está como este amor por la ropa que realmente era como ay sí me encanta ver ropa me encanta comprar ropa me encanta en este tema de la ropa creo que el trabajo con José también influyó exagerado porque él es una persona súper apasionada por la moda y finalmente yo yo terminé como en algunas ocasiones no siempre vistiendo a José o en contacto con su estilista y con Cita hubo una conexión muy brutal que ella me decía necesito ropa roja entonces yo en vez de mandarle como toda la ropa roja yo le armaba looks como que veía potenciales para lo que necesitábamos y era mucho más fácil y a ella le encantaba como algunos looks obviamente otros me decía como que no next y ahí yo dije me gusta me gusta este tema y no sé si tengo buen gusto pero pues me gusta el tema y llegó un momento que yo empecé como a sentir que muchas personas me preguntaban de dónde es esa camiseta de dónde es ese pantalón y yo dije tengo demasiada ropa ya porque ya tenía una exageración de ropa pues voy a voy a vender la ropa que vale la pena pues que la gente me ha preguntado la otra ropa ustedes le pueden preguntar a mis amigas a Livia que es la persona que me ayudó en la casa que ella se iba con maletas para el barrio de ella a regalar la ropa entonces toda esta ropa que valía la pena pues venderla yo la saqué y dije quiero montar una marca de ropa todavía no tengo nada porque me costó demasiado tomar la decisión de de listo voy a aprender del tema entonces dije voy a empezar a alimentar una página de Instagram de gente que esté interesada en ropa vendiendo mi ropa y eso fue una locura o sea me empezó a seguir un montón de gente hice una página web porque yo dije donde yo haga esto por Instagram se me sale de control hice la página web yo sola me quedaba hasta las 2 de la mañana creando la página web aprendí demasiado y me frustré demasiado y había días en los que como les conté anteriormente yo estaba pasando por una depresión entonces había días que literalmente yo no me bañaba yo me quedaba acostada en la cama yo no comía fue tanto eso que hubo estuve tantos meses en esa condición que cuando yo estaba medio resurgiendo yo me metí a bañar y me dio el sol así en la cara mientras me bañaba y yo me di cuenta que yo llevaba meses bañándome por la tarde o sea por la mañana daba el sol en la ducha y yo nunca había sentido el sol en la ducha entonces yo dije pucha yo no me he dado cuenta que yo estoy pues he estado encerrada en mí y no estoy haciendo nada por mi vida y es como súper metafórico el tema de la luz pero como que yo eso lo tomé como pucha estoy lista o sea ya me da calor frío y todo pero como el hecho de sentir esa luz y ese calorcito en mí fue como que parce no se la voy a meter toda y voy con toda y no y no más y no voy a perder más tiempo de mi vida porque tengo 30 años o sea no hay que tomar decisiones como he tomado decisiones difíciles listo si estás difícil y me va a costar pararme de la cama y bañarme y vestirme y maquillarme y sentirme linda para mí para sentarme en un escritorio a ver cómo voy a sacar adelante este proyecto lo voy a hacer armé la página lancé esa página y eso fue en 15 minutos se había vendido todo pero obviamente cuando uno está pasando por una crisis de ansiedad o depresión todos los días no son buenos y me demoré casi 8 meses en volver a hacer la segunda venta de garaje tanto que yo yo nunca había ido y había hablado con una astróloga y mis amigas me recomendaron demasiado a una astróloga que en algún momento me parecería rico invitarla como para que les cuente un poquito sobre la astrología y ella me dijo Nico o lo haces o no lo haces no sigas perdiendo tu tiempo o lanzas su marca o no la lanzas pero es que estás perdiendo tiempo estás perdiendo plata estás estás sin rumbo eso fue en diciembre del año pasado y yo dije no ya tengo que hacerlo y justamente en esa semana apareció un ángel en mi vida que me me dio la oportunidad de salir muy loco de salir en Vogue Latinoamérica con este tema de segunda mano y yo dije pero porque yo pues porque me estás diciendo a mí no porque pues porque tenés demasiado potencial como así mis amigas me decían créetela o sea Nico nadie llega donde vos a decirte que te quieren sacar en Vogue de Latinoamérica porque hay que pesar no están viendo algo en vos que no vieron en otra persona aprovechalo y créetela porque es que si uno no se la cree niños no no hay nada que hacer o sea nada que hacer salí en Vogue eso fue súper emocionante para mí y me volvieron a ofrecer estar en Vogue en la edición de abril y aparte de eso me ofrecieron a estar en Miami en el espacio Vogue de Miami con mi marca o sea con vintage ya como tal marca propia no con la ropa de segunda era febrero y la feria era en mayo y yo dije ¿por dónde empiezo? pues no sé por dónde empezar no sé cómo se hace una camiseta no sé no sé nada y me devolvieron una conversación de una amiga mía de María del Mar que ella me había mandado un proveedor una vez y le escribí y yo Jaime hola vean ese señor es un ángel en la tierra para mí fui me senté con él con la esposa me escucharon tres horas me escucharon y los escuché yo porque ellos se encargaron de enseñarme de todo en esas tres horas y yo les dije vean necesito sacar una colección a mayo o sea el 15 de mayo tengo que estar viajando a Miami con esa colección y me dijeron listo ¿qué quieres sacar? yo les dije qué quería sacar me dijeron vamos a trabajar como podemos trabajar tenemos estas telas para esa época en estos colores no nos da tiempo para teñir no nos da tiempo para eso y yo listo me acomodé a lo que podía hacer llamé a una amiga que es diseñadora Cami que también va a estar en el podcast porque es así que tiene una historia de vida brutal y yo Cami te le medís no te le medís me dijo de una nos sentamos eran reuniones y reuniones y reuniones yo soy la persona más indecisa del mundo entonces yo le decía ¿será que sí? ¿será que no? yo le mandaba los diseños a todo el mundo y eso era como que Nico la verdad no me gusta Nico sí sí me gusta y yo me acordé que la astróloga me había dicho en diciembre deja de preguntarle a la gente si sí o no deja de buscar aprobación en cada proyecto de tu vida porque es que no estás tomando las decisiones las riendas de tu vida a vos te estás sesgando por lo que te está diciendo la gente es algo que me ha costado mucho pero que cada vez aplico más en mi vida por ejemplo este podcast creo que muy poquita gente sabe que va a salir porque no quise preguntarle a la gente si sí o no simplemente lo voy a hacer sacamos la colección no fui a la feria porque porque ya se me estaba saliendo de las manos el tema del presupuesto y es otra cosa que yo quiero hablar acá la gente cree que uno es millonario y uno no es millonario emprender no es fácil el hecho de que uno tenga miles de seguidores en Instagram no significa que esos miles de seguidores se multipliquen por plata cero entonces para mí era era muy difícil como listo ya le invertí a la colección ya le invertí a las fotos entonces ahora le invierto a un viaje le invierto a alguien que me ayuda allá era un desastre en mi cabeza y yo dije suave pues listo ya has logrado muchas cosas este año ya tenés ya puedes tocar tu marca relájate llegarán otras oportunidades lanzarla en Medellín y la lancé en una feria que yo ya había estado en contacto con ellas son tres niñas de acá de Medellín la feria se llama CLAC la lancé allá llamé a una persona que conozco que es muy teza como en armando eventos pues como como en la en no sé tienen producción de eventos y yo le dije a Leja mira tengo una feria pasado mañana necesito lo que sea un tapete una mesa no sé lo que sea que se te ocurra que me pueda servir para esta feria lo necesito fui monté mi stand me traje a una amiga de Cali que amo que es pues la vendedora estrella de vintage y nos fuimos para la feria niños eso fue yo lloraba llegaban a comprarme yo me tomé foto con cada una de las personas que me compró en esa feria y algo muy bonito que yo pues como que guardo demasiado de esa feria fue mi novio que me dijo como que que nota que vos pasaste de trabajar con esta super estrella de que la gente te viera así pues porque la gente termina creyendo pues que uno también es una estrella y uno es una estrella hasta uno se termina creyendo el cuento y uno está simplemente viviendo la vida de otra persona pero la gente lo veía a uno así como ay la asistente de G Balmy no sé qué entonces me decía que bacano como que la gente te vea atendiendo tu stand que la gente te vea humana que la gente te vea emprendiendo sudándotela empacando cargando cajas porque finalmente ya ya te toca esa voz luchártela o sea ya vos sos cualquiera o sea vos sos una mortal nunca dejaste de serlo viviste privilegios muy bacanos pero pero ahora empezás vos a construir todo lo que admiraste que construyó José para él entonces fue una experiencia muy linda porque se acercaba la gente ni siquiera a comprarme solamente se acercaban como a felicitarme a decirme que habían visto como todo el trayecto desde que vendí mi closet hasta ya tener la ropa y estoy más motivada que nunca en mi vida o sea siento que aunque hay muchas cosas que me han dolido en la vida siento que ese es mi mejor momento y por eso me atrevo a sentarme acá y hablar de mi vida porque yo siento que ya si soy consciente y creo que puedo inspirar y así me la creo y por eso estoy acá porque quiero quiero contarles más de mí quiero contarles más del proceso de mi marca quiero traer personas que conozco que ustedes ven en la calle y juran pues que son unas personas re felices que han tenido una vida perfecta y no se imaginan lo que han vivido entonces ese es mi propósito que que este sea un espacio donde ustedes vean que si están pasando por un mal momento que si han tenido una vida difícil no son los únicos y no y eso y no se trata de desmeritar el proceso de uno sino de ver que hay personas que han podido con cosas muy tesas y muy duras en la vida y que ustedes también pueden bueno y para finalizar quiero agradecerle a todas las personas que llegaron hasta este punto del podcast me hace demasiado feliz quiero recordarles que se suscriban al canal de youtube que califiquen el podcast en spotify y para finalizar quiero agradecerle a mi productor de este podcast que ha sido también un ángel en mi vida se llama La Grúa los espero en el próximo episodio que va a estar increíble con más historias de vida inspiradorcísimas los amo gracias de verdad por estar aquí chau chau